y donde existe el famoso cerro de los tornillos escuela anfitriona de este evento, escuela de la democracia del municipio de Jalimental con la risa, guardia de la reina, le recibimos en este escenario cuadria de la reina, danza recopilada en la ciudad de Corayagua el 26 de octubre del año 1996 danza recopilada por Gilberto Bonilla e informada por la profesora de música Petrona Ceballo de Geckel, hija del primer folclorista hondurego cariñosamente llamada Doña Toñeta nacida el 17 de abril de 1906 relata Doña Toñeta que este baile como ella dice era ejecutado por personas mayores y de alta sociedad y era presentado en todas las fiestas sociales de la ciudad cuando la fiesta se estaba poniendo un poco desanimada entonces la persona le pedía diciendo que bailen las cuadrillas entonces bailaban las parejas que se las sabían pues este baile era aprendido ya que tenía figuras específicas fue bailada por primera vez en el año de 1918 por personas mayores entre ellos los padres de Doña Toñeta y el 2ºC de la ciudad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!